Número de contagios por coronavirus en Guatemala se eleva a 703. Los fallecidos se mantienen en 17. Mandatario Alejandro Yamatey garantiza abastecimiento de servicios básicos independientemente de los amparos interpuestos contra la ley en la materia. Presidente de la República trabaja en la fase 1 para la etapa de reapertura. Huehuetenango y Sololá registran sus primeros casos de coronavirus. Ambos departamentos suman cinco contagios. Secretaría de Bienestar Social junto a UNICEF habilitan albergue para niños migrantes deportados que deben guardar cuarentena. Una policía municipal y una supuesta secuestradora vapuleadas, así como un conductor fallecido, figuran entre los sucesos del fin de semana. Feria Patronal de Amatitlán transcurre bajo confinamiento y por primera vez en más de un siglo, la procesión acuática no se llevó a cabo. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este noticiero de hoy, domingo 3 de mayo del año 2020, edición de domingo especial seguramente. Y la empezamos pues primero con un saludo para los que allá en Amatitlán hubiesen celebrado más festivamente la Santa Cruz o el niño de lago, pero pues hoy lo han hecho de una manera diferente, también a los constructores, a los albañiles en su día. Y nos vamos de lleno con la entrevista por la importancia, ya que está con nosotros en vivo y en directo el presidente de la República, el doctor Alejandro Llamatey, para aclarar muchas de las dudas que han surgido. Pues hoy escuchábamos y veíamos la cadena nacional, pero pues habrá aspectos importantes que trasladarle a la nación. Así que le agradezco que haya tomado su tiempo y que venga a comparecer hoy aquí a nuestros estudios, presidente. Muchísimas gracias Luis, un verdadero gusto estar aquí con ustedes, efectivamente creo que hay mucho que hablar con respecto a lo que estamos pasando y de lo que está próximo a venir. Hay mil dudas que la verdad vale la pena irlas poco a poco calmándolas, resolviéndolas, para que todo el mundo esté tranquilo. Y esperamos que nos alcance el tiempo en ese sentido, pero usted actualizaba los casos, que ese es el número diario, el que preocupa. Sin embargo, usted también lo decía, me parece que en la cadena de ayer ha sido errático el comportamiento, ¿verdad? Ha sido totalmente errático y eso es bueno, porque no marca una tendencia totalmente alza. Recuerden que nosotros dijimos que la última quincena de abril, la primera quincena de mayo, epidemiológicamente, es donde esperábamos el mayor número de casos. Esta última semana ha tenido un comportamiento muy errático. Hoy reportamos 15 casos nuevos, 8 son hombres, 7 son mujeres. Hemos llegado a un promedio de 29 casos diarios en toda la semana de lunes a domingo, lo cual es muy poco para lo que supuestamente deberíamos de estar esperando. Nos ha servido muchísimo el confinamiento, o sea, estas horas de no estar en la calle, el distanciamiento social, eso ha servido muchísimo el comportamiento de la gente en el uso de las mascarillas, especialmente en la calle, eso ha servido increíblemente. Y esa es la manera en la que nosotros podemos contribuir todos a que el virus no se traslade de ser humano a ser humano. Bueno, si uno rompe ese traslado de ser humano a ser humano, el virus desaparece. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para mantener lo más cerrado la cantidad de casos. En total realizamos hoy 531 pruebas, de los cuales podemos decir que llevamos 703 casos en total, esos son más o menos 41 casos por millón de habitantes, es decir, por cada millón de guatemaltecos hay 41 que están contaminados. Sin embargo, si a eso le quitamos los 89 casos que ya están cerrados, es decir, los 72 recuperados, los 17 fallecidos, nos quedan 612 casos activos, que significan 36 casos por millón. Es decir, la cifra sigue siendo muy manejable. Si lo comparamos con nuestros vecinos en el norte, México está casi que llegando o superando los 200 casos por millón. Si nos vamos al otro extremo del Istmo Centroamericano, en Panamá, estamos hablando a más de 1700 casos por millón. Nosotros estamos en un punto muy bajo. De hecho, somos por millón de habitantes el menor de Centroamérica. Si quitamos a Nicaragua, que a ninguno le confiamos mucho en cuanto a las cifras que nos están dando sean las reales. Y decía usted que quisiera no pasar los 125 por millón. 125 por millón. Y hay una razón. Mire, nosotros nos hemos dado el lujo ahorita de que si Luis Pedecer sale con positivo en coronavirus, lo agarramos y lo metemos en un hospital. Eso en otras partes del mundo no sucede. Lo que sucede es, ah, usted está positivo, Luis. Mire, váyase a su casa. Siga este protocolo de aislamiento dentro de su casa, que termina por lo general contaminando a todas las personas que están a su alrededor. Y si se siente mal, si le da problema pulmonar, ahí me avisa. Porque entonces pasa a ser caso grave. Y esos son los que se hospitalizan. En Guatemala hemos metido a todos, hemos tenido la posibilidad de meter a todos en cuarentena. Meterlos a todos al hospital. Eso nos ha servido un montón. ¿Por qué no tenemos gente que esté, que pueda estar contaminada y romper la cuarentena y salir a la tienda o algo? Y eso podría contaminar a más gente. Entonces, ahí creo yo que hemos ganado. ¿Por qué 125 casos por millón? Porque 125 casos por millón significaría tener 2,725 personas en el hospital. Y ahí sí tendríamos que principiar a decirle a la gente que es en su casa. Además, ahorita tenemos 1,031 camas que hemos puesto a disposición de los guatemaltecos en hospitales que ya estamos terminando. Ya está el Parque de la Industria, que tiene más de 300 camas y un intensivo de 48 camas. Tenemos Vía Nueva, donde tenemos una capacidad instalada de 17 intensivos y 175 camas. Tenemos ya Xela, que está con 150 camas y 12 intensivos. Estamos el miércoles, se abre ya Petén formalmente y arrancamos con 150 camas y 14 intensivos. Y esta semana finalizamos Zacapa, para poder estar listos con Zacapa. Ya solo es cuestión de equiparlo, ya tenemos el equipamiento en camino y poderlo poner a funcionar no más allá de unos 10, 12 días para tener el hospital de Zacapa. Y estamos ya construyendo el de la Costa Sur. Que eso sería, digamos, la primera batería de hospitales para evitar que una persona con coronavirus vaya a un hospital público y pueda contaminar al resto de lo que está. ¿De dónde aprendimos eso? Lo aprendimos de otros países cuando vimos que sus hospitales se infectaron. En este caso, los focos de contaminación, o los hospitales, entre comillas, sucios, o sea, de coronavirus, los estamos volviendo de una manera aislada. El personal de ese hospital trabaja con todas las normas de bioseguridad porque solo ahí los tenemos. Entonces, es un manejo totalmente distinto, pero hemos logrado, y no solo por lo que ha hecho el gobierno, porque la verdad es que el que más ha hecho es la gente, hemos logrado contener la enfermedad. Por eso nosotros no hemos entrado lo que... Y hay muchos otros países que ya entraron en la tercera fase, porque la primera era prevención, la segunda contención y la tercera mitigación. Nosotros seguimos todavía en la fase de contención. No hemos llegado a la mitigación, no se ha ido de las manos. La capacidad instalada de salud pública todavía es más que suficiente. En Villanueva, que es el único lugar donde tenemos intensivos, ahorita hay gente en intensivo, hay cinco personas en intensivo, y hay 17 puestos en intensivo. O sea, tenemos capacidad todavía de sobra. Anunciaba usted hoy algunas nuevas disposiciones dadas las restricciones que ya teníamos. ¿En base a qué se hacen? Supongo que los números se influencen ahí, ¿no? Es el estudio epidemiológico de la situación. Miren, esta es una enfermedad a la cual el ser humano no tiene anticuerpos. Por eso lo que muchos dicen, algunos quisieran ver, y en la expresión que alguien utilizó, es que el muerterío, es decir, no se puede obviar el muerterío, si lo hubiera no se podría obviar. No se puede obviar el que todo el mundo se infecte. No se puede. Porque es una enfermedad a la cual el ser humano no tiene anticuerpos. O sea, le da a uno y le pega. A unos más que a otros. Si uno es mayor de 60 años, si es hipertenso, diabético, corre mayores riesgos que un niño. Pero que le pega, igual le pega. Fiebre, tose, dolor de cuerpo increíble, etcétera, etcétera. Y problemas pulmonares. Y ahí es en donde nosotros decimos, esta es una enfermedad que no se puede esconder. Porque la verdad es que hoy, por ejemplo, nos decían que el alcalde de Soloma nos llamaba, mire, por favor, confirmen que sí hay un caso en Soloma, porque me quieren linchar a mí. No, hay un caso en Soloma. Y ya lo estamos investigando y muy probablemente el nexo está del otro lado de la frontera. Pero ya está en investigación. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cada caso para poder saber de dónde se contaminó, quién lo contagió. Si fue deportado y se vino y vino a un centro de donde los guardamos en lo que le hacemos el disopado, no tenemos ningún problema porque salieron del aeropuerto al centro, salieron positivos y al hospital. Pero si tenemos nosotros una persona que se nos cuela en la frontera, y se va sin decirnos nada a su casa, y resulta que viene del norte, contagiada, nos puede contagiar a varios casos. Y ahí es en donde tenemos que estar nosotros muy atentos. Hemos reforzado y hemos detenido a mucha gente tratando de cruzar ilegalmente la frontera y los hemos puesto en cuarentena. Al día de hoy, hemos sobrepasado ya los 22 mil casos en cuarentenados. Hay más de 3 mil personas ahorita guardando cuarentena. Todos los días entran unos, salen otros. Y hemos sido, la verdad, como país, yo creo que muy exitosos porque no nos estamos agobiados porque nuestra capacidad instalada todavía nos da para más que no la queremos usar. Por eso es que las medidas que hoy anunciamos son, miren, la cosa va bien. Pero eso es porque en la medida en que nos portemos bien, vamos a poder ir focalizando la infección. Por ejemplo, Gualán. Gualán viene de Ixcanal. Hay un entierro en Ixcanal. Va el chumul de gente, todos apuñuscados. La gente no le gusta esa palabra, pero sí existe. Van y se van a Teculután unos familiares y a Gualán otros. Se llevaron a esos dos municipios. Gualán no nos preocupa porque lo agarramos, lo consolidamos y están, están, digamos, solo fueron tres o cuatro casos. Ya los tenemos ahí y ahí están, tranquilos. Gualán, sin embargo, lo que pasó fue que principió a regarse y se regó en dos lugares de Gualán. Entonces, pusimos a esos dos lugares un cerco sanitario. ¿Qué vamos a hacer en ese cerco sanitario? ¿Cómo se actúa en ese cerco sanitario? Bueno, en primer lugar, no se deja a la gente ni entrar ni salir de ese lugar. En segundo lugar, vamos casa por casa preguntando, ¿tiene fiebre? ¿tiene tos? ¿tiene dolor de cuerpo? ¿no tiene ninguno de esos síntomas? No, no los tengo. Ok, perfecto. Le dejamos una hoja y le decimos, si tienes los síntomas, por favor, al centro de salud. Si encontramos una persona que tiene tos o cualquiera de estos síntomas, le hacemos el hisopado y tratamos de comprobar si es efectivo o no el contagio. Si es efectivo, entonces le decimos, véngase, nos lo llevamos al hospital y dejamos en cuarentena, en aislamiento, a quienes viven con él por un periodo de 72 horas. Y a las 72 horas regresamos y les hacemos la prueba a todos los contactos. Y aquí es en donde es importante porque oímos nosotros que todo el mundo dice es que hay que hacer pruebas masivas. Eso es como que una mujer en la mañana se hace la prueba del embarazo y resulta que no está embarazada. Pero en la noche tiene relaciones y se hace una semana después y resultó embarazada. Esta es una enfermedad muy parecida. Digamos, ese es el ejemplo muy parecido. Nosotros podemos hacer hoy a una persona la prueba. Nos podríamos poner en el parque central y a sacarle prueba a todo el mundo. Y todo el mundo diría no tengo nada, entonces me quito la mascarilla. No, es una falsa sensación de seguridad. ¿Qué hacemos? El 100% de los contactos de la persona infectada, el 100%. En algunos casos usamos, por ejemplo, en Patsun tres manzanas a la redonda, le hicimos la prueba a todos. Y ahí determinamos dónde estaban los casos. Hoy Patsun estamos a punto ya de declarar a Patsun ya de levantarlos si todo va bien esta semana tenemos ya prácticamente 12 días sin casos positivos en Patsun. Vamos a esperar los 15 días sin casos positivos y liberamos ya el cerco sanitario a Patsun. Esa es la ventaja de esto, la podemos focalizar. Entonces, las restricciones las vamos a ir haciendo conforme esto vaya a suceder. Le pongo un ejemplo. Si seguimos con estos casos ¿cómo van? Chiquimula. Chiquimula en los últimos cuatro días no ha tenido ni un caso de Chiquimula, ni un caso de Chiquimula. Si en esta semana, por ejemplo, Chiquimula se mantiene sin ningún caso en Chiquimula, podríamos venir y decir, miren, el transporte entre los municipios de Chiquimula está permitido y se permitiría ¿por qué? porque no hay riesgo que de un municipio al otro lleven el virus porque no hay contagios, no hay, entonces se puede ir haciendo, pero eso va a ser poco a poco, uno a uno y lo estamos estudiando, llevamos el análisis completo, sabemos de quién se infectó, de qué caso, si es local o no. Lo que más nos preocupa son los casos comunitarios, hemos tenido dos nada más, el caso comunitario es el que no tiene explicación de contagio, Ixcanal y Patsun. El resto son todos con perfil epidemiológico perfectamente detallado, entonces vamos a ir liberando las cosas, pero nos tenemos que acostumbrar a algo Luis, miren, esta enfermedad hasta que no salga una vacuna y nos llegue a Guatemala y todos nos podamos vacunar, vamos a tener que aprender a vivir con ella como que vamos manejando en una carretera de esas que son muy sinuosas, vamos a tener o el freno y el acelerador, el freno para frenar cuando sanitariamente esto se salga de control en algún lugar y el acelerador para darle rienda a la economía para que la gente pueda seguirlo. Pero mientras tanto tenemos que entender que no es una cuestión de gobierno de querer cerrar por cerrar, es que lo que hemos hecho gracias a Dios lo hicimos a tiempo porque hoy tenemos 29 casos, 30 casos diarios, es poquísimo si lo comparamos con la curva de crecimiento del mundo, realmente estamos bien y eso ha sido gracias a Dios que hemos tenido la colaboración de la gente y vamos a ver ya esta semana principiar a actuar ya los programas sociales que van a principiar a reactivar la economía, va a haber una inyección de capital, la gente va a tener algo de pisto para ir a comprar, para ir a gastar, ese dinero va a regresar, va a dar vuelta, nos calienta la economía y algo que es interesante, el primero de mayo en una publicación de una revista muy prestigiosa que se llama The Economist, el economista pone a Guatemala como el país número 11 en seguridad para invertir en tiempos de coronavirus entre las entre las población, entre los países emergentes, nos ponen a nosotros en el 11 y América Latina solo creo que hay uno o dos antes que nosotros, nos mira la gente nos mira bien, ahora, la estamos pasando freados, si, hay gente que la está sufriendo, si, pero primero Dios ya es cuestión de ir poco a poco vamos a abrir, hoy nos sentamos a hablar con el alcalde de la ciudad, esta semana para el miércoles de esta semana queremos tener ya los protocolos para la apertura por fases del transporte, cuáles van a ser los protocolos, vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento de su protocolo, los protocolos de la construcción, los protocolos de cada una de las actividades para que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego para que entonces podamos llevar las cosas tranquilamente con la menor posibilidad de contagio posible. Gracias señor presidente, vamos a detener por unos instantes, tenemos una pausa comercial en esta edición de domingo de Noticiete, pero regresaremos para hablar de otros aspectos porque usted anuncia la reapertura de las plazas comerciales y alguna movilidad interesante entre el país, así que le pediremos que nos lo explique cuando estemos de regreso. Muy bien, estamos aquí de regreso en entrevista en directo con el presidente de la República, el doctor Alejandro Llamatey, hablando de todas estas inquietudes que quisiéramos ahondar en el tiempo, pero vamos al tema de la liberación que anunciaba usted hoy en la cadena nacional de las plazas comerciales, porque dice plazas comerciales y no centros comerciales. Sí, es que hay un concepto muy distinto, una plaza comercial es el lugar a donde yo llego en mi carro, me bajo y entro al establecimiento, no tengo que meterme un sótano, no tengo que subir, ahí lo vemos en la gráfica, lado izquierdo de la pantalla es una plaza comercial, es abierta, circula el aire, la gente llega, se parquea, va, compra y sale, ¿qué se requiere para que esos estén abiertos? Uno, que no sea barra, no pueden estar abiertos los bares, los restaurantes pueden estar abiertos, sí, siempre y cuando sea solo para llevar, no pueden haber mesas sentadas, pues no estamos todavía en esa fase, pero de ahí el resto yo puedo entrar, por ejemplo, entro a la peluquería, el peluquero tiene que tener mascarilla, tiene que echar gel en la entrada, gel en la salida, de manera que podamos asegurarnos que no vayamos a tener contagio entre el peluquero y el cliente, igual un salón de belleza, tiene que haber distanciamiento social, en lugar de haber cuatro máquinas, una tras otra, todas las mujeres secándose la cabeza, pues entonces tendrá que haber una sí y una no, tiene que haber distancia entre la gente, y aquí vamos a hacer algo, el Ministerio de Salud y la DIACO van a principiar a supervisar que efectivamente se esté comprobando que se están cumpliendo con los protocolos, este es el primer paso de una plaza comercial, la mayoría de las plazas comerciales en Guatemala son de un nivel, la mayoría, son de un nivel, no tienen ningún problema, y lo único que queda terminantemente prohibido es bares, porque la mara cuando se está chupando se va a quitar la mascarilla, ya se va a hacer un deschongue total, no puede ser, y dos, el tema de los restaurantes, ¿por qué es importante los no restaurantes todavía de mesa por mesa? ¿por qué significa aglutinamiento en persona? Como estamos en la fase de contención, necesitamos que estemos lo más separados posible, ya va a haber un protocolo y ya llegará en la fase de reapertura el momento de que abramos los restaurantes, y va a haber un protocolo para los restaurantes, pero este momento... Y llegará el momento de los centros comerciales también, supongo. Y no, va a llegar, va a llegar, es que todo va a depender el comportamiento de la enfermedad, y vamos a ir abriendo la economía, se va a ir viendo el cambio, y aquí es en donde tenemos que pedir a la gente, miren, hemos ya aguantado las peores semanas, aguantamos ya las peores semanas, lo peor decíamos está por venir, no, ya estamos en lo peor, hoy no tenemos que aguantar, el sábado tuve reunión con la Asociación Nacional de Infectólogos, nos sentamos, este miércoles nos vamos a volver a sentar los infectólogos con economistas, con todo el mundo, a hablar sobre los protocolos de seguridad, porque no solo es lo que al presidente se le ocurre, no, es que también nos sentamos con gente, hablamos por ejemplo con los infectólogos, yo me dijeron, mire por favor, todavía no el transporte, estamos en la semana crítica, de es más, todos los cálculos que se habían hecho, nos decían que entre el 9 y el 15 de mayo íbamos a alcanzar el pico más alto de la enfermedad, ya estamos a 3 y tenemos un promedio de 29 casos diarios en la última semana y tenemos 703 casos totales desde el 13 de marzo hasta la fecha, si nosotros dividimos la cantidad de días que ha pasado en esos 703 casos, nos va a dar un promedio bien pequeño diario, pero lo peor está por venir, porque una persona infectada puede contaminar a N personas, a 10, 15, 20, 30, por ejemplo, hoy vimos un supermercado que dice salió positiva una persona aquí y hemos decidido cerrar porque le vamos a hacer la prueba a todo el mundo, los alimentos no se contaminan, pero es responsabilidad de esa empresa y es bueno que hayan dicho señores, sépanlo, resultó una persona contagiada, ¿por qué? porque yo pude haber ido ahí y entonces yo tengo que ir con mi médico y decirle mire, yo estuve ahí, pero si yo no tengo tos, no tengo fiebre, no tengo dolor de cuerpo, no tengo ningún síntoma, no me va a pasar nada, si yo entré a ese supermercado con mascarilla y el otro cuate estaba con mascarilla, seguramente no voy a tener contagio, pero lo que pasa es que mucha gente se alarma y a veces hacemos más grande las cosas de lo que son, que bueno que hayan responsables que digan, mire, cerremos aquí o lo vamos a cerrar, que por ejemplo, le pongo un ejemplo, caso Patsum, la gente no compra las verduras de Patsum y la verdura, en la verdura no va el coronavirus, pues, yo estoy pensando ir el martes a Patsum y agarrar una zanahoria enfrente de todo el mundo y comerme y no es la agüita mágica como ya pasó, no, no es eso, es que tenemos que ser racionales, nosotros, puede venir de la China un barco, los chinos que vengan en la tripulación, esos no bajan, pero el contenedor sí puede bajar, el contenedor le vamos a desinfectar, le echamos desinfectante, probablemente para quitarle cualquier cosa, pero el coronavirus no va a estar ahí. Bueno, claro que hay que lavar las frutas y las verduras también antes de comer. Pero yo a lo que voy es que estigmatizamos las cosas, hemos tenido violencia en algunos lugares, por ejemplo, hubo un municipio en donde no dejaban que enteráramos una señora muerta, que se había muerto el coronavirus, la señora, porque la gente decía que se iba a contaminar el cementerio y se le iban a contaminar los restos de sus antepasados. No tiene sentido. Si a la señora se murió, déjenla en paz. El problema no son los muertos, el problema es lo que hacemos los vivos, que muchas veces nos pasamos de vivos y no queremos hacer caso. Señor presidente, hoy anunciaba usted que llega a un acuerdo con los proveedores de los servicios básicos, que era una preocupación de la población, porque algunas personas no tienen ahora cómo pagar estos servicios. Yo le agradezco en el alma el tema y le voy a contar. El decreto 15-2020 adolecía de problemas técnicos y adolecía de problemas de inconstitucionalidad. Por eso lo vetamos, pero no solo lo vetamos, sino mandamos un proyecto de ley para sustituir el decreto 15-2020. Preocupados de que la gente no tiene cómo pagar, preocupados de que podía haber mora y que después le van a cortar los servicios y esto se vuelve una cadena. Nosotros dijimos, ojo, hay que meter un nuevo proyecto. El Congreso no lo entró a conocer y decidieron poner, aceptar, de rechazar el veto. ¿Qué pasó? Entre que eso hizo el Congreso y el día de hoy van 12 amparos en contra del rechazo, porque el Congreso violó la Constitución al haber una violación a la Constitución o al alegarse que hay una violación a la Constitución, hay una Corte de Constitucionalidad que tiene que mandar al Congreso y decirle, mire, Corte, será cierto lo que dice el presidente y que hay una violación y la Corte contestar sí o no. Si no hay, le dicen, mire, presidente, cállese, usted no tiene la razón, publiquelo. O, mire, Congreso, el presidente sí tiene la razón, cambie la norma. Pero eso va a significar días, días. Y en el Internet se va a pasar mayo. ¿Y qué va a pasar? Que la gente no pagó. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Ante el rechazo del veto. Nos sentamos y hablamos con la gente y les dijimos, mucha, esta es la ley que íbamos a meter. La verdad es que no hay necesidad de ley. Hagamos un compromiso público el domingo. Trabajamos viernes, sábado y hoy domingo en llegar a aterrizar y decirle hoy a los guatemaltecos, mire, es fácil, no me alcanza para apagar la luz gasto menos de 300 kilovatts hora. Porque no es a todo el mundo, o sea, una gran empresa que está trabajando no tiene por qué postergar su pago. Es el guatemalteco, el de a pie, el que vive del día a día, el que me preocupa a mí. Ese guatemalteco ¿qué tiene que hacer? Ir con la EXA o con Energuate y decir, bien, señores, permítanme estos tres meses que vienen, mayo, junio y julio, no pagar y escoger cuánto tiempo quiere para pagar su saldo. De uno hasta doce meses. Firma su convenio, se ponen de acuerdo, santos en paz y no tiene que pagarlo inmediatamente. No necesitamos ley, no necesitamos jalarnos los chongos, lo que necesitamos es buscar la unidad. Si hablando se entiende la gente, nos podemos entender perfectamente. Hoy se logró un gran paso. En tanto, la amenaza esa pendida sobre guatemalteco, que pudieran venir los cortes, que pudieran venir la moratoria, los intereses y todo, hoy eso se paró. La corte de constitucionalidad resolverá conforme el derecho, cuando quiera, si dice que es inconstitucional, pues el Congreso evaluará si quiere aprobar una nueva ley o si la deja ya con este acuerdo que lo logramos. Ya no hay necesidad. Pero aquí vuelvo a insistir una cosa. Hay algunas personas que han tratado de hacer un show de esto, tratar de ganar políticamente del dolor de la gente. Eso no se vale. No se vale porque habemos gente que estamos trabajando día y noche, pero hay unos que lo único que hacen es citar esta semana, por ejemplo, el ministro de Salud y sus viceministros están siendo citados al Congreso de la República lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pues anuncio que mañana no viene el ministro. ¿Por qué? Porque vamos a ir a Hualán a atender la emergencia. El presidente va a ir a Hualán para ir a ver que el cerco sanitario esté cumpliendo y que el personal de salud pública esté haciendo todo para que logremos recuperar lo antes posible la estabilidad en Hualán. voy a ir yo mismo. ¿Qué es primero? Ir a Hualán a resolver problemas o ir a hablar a diputados que lo único que quieren es sacar a la gente del contexto para que no puedan seguir trabajando. Según ellos creen que con eso si fracasamos nosotros ellos van a ser felices. Si fracasa el gobierno va a fracasar el país. Si nosotros no tenemos entendido que no lo estamos haciendo para que el gobierno gane, no hombre, si es para que el país gane si el país está estable, si el país no está contaminado, si el país logramos recuperar el crecimiento económico que llevábamos lo antes posible, esto que estamos viviendo va a ser una pesadilla simplemente, pero vamos a vivir una nueva realidad con nuevas normas, con una forma de protegernos. Por eso mi invitación es a la unidad. Ayer voy en la cadena, invité al procurador de los derechos humanos y si no me veo en la cadena se lo repito otra vez, estoy invitado a ir mañana a Hualán para que vaya a ver porque nos critican sin haber estado en el campo, sin siquiera ir a ver si es cierto, que vengan, invité a los señores diputados de la Comisión Nacional de Salud, vénanse a Hualán, vénganse a ver para que miren cómo es el ejercicio en el campo, los riesgos que conlleva para un enfermero, para un médico, todo, que vean, que miren ese, que lo tengan en contacto, si el presidente asume el riesgo teniendo más de 60 años de ser hipertenso con una enfermedad inculada de toda mi vida, si yo asumo el riesgo de ir a exponer mi vida, ¿por qué entonces los señores diputados no se la juegan también junto conmigo y vamos y miran de primera mano si estamos cumpliendo o no con nuestro deber? Es más sencillo lo que tenemos que buscar el un día. Señor presidente, solo una respuesta rápida seguramente por el tiempo, pero agua, luz, teléfono, servicio de cable... Agua, luz, teléfono, estamos tranquilos, ya se habló con los alcaldes en el tema del agua, hoy estuvo el presidente de la NAM y la gerente de pago y el alcalde municipal, vamos a ayudar a las empresas de agua para que no puedan caer en mora con sus proveedores, sino que podamos ayudarlos financieramente, ¿de dónde lo vamos a hacer? Con recursos, ahorro de los gastos que nos vamos a ahorrar en el Estado para principiar a ayudar a las municipalidades y no vayan a tener problemas de quiebra en sus empresas municipales. ¿Y qué pasa con las tarjetas de crédito, con las deudas, señor presidente? Hay una buena pregunta, miren, ya hay bancos que ya dijeron, miren, no vamos a cobrar interés de moratorios, hay unos bancos que ya dijeron, miren, vamos a detener el cobro de los interés, hay unas tarjetas que ya postergaron, yo le diría, ahorita estamos en los servicios básicos, vamos a entrar a hablar con las tarjetas de crédito y con los bancos para tener una política que nos eche la mano también para estos tres meses de mayor impacto, mayo, junio y julio. Unidos yo sé que lo vamos a lograr, hoy le dimos un gran paso, agua, luz, teléfono, lo básico. Ahora nos toca el siguiente paso, vamos a trabajar fuertemente con la superintendencia de bancos, con el Banco Guatemala, con la Junta Monetaria para que podamos entrar con la Asociación Bancaria de Guatemala y encontrar de qué manera podemos postergar en la manera en que todo el mundo salgamos beneficiados y los guatemaltecos tengamos un respiro y no el ahogo que estamos sintiendo por la presión de que estamos medio encerrados, medio caminando activamente en la economía. Yo creo que las próximas semanas son decisivas para que logremos regresar a una mayor actividad y sentirnos más tranquilos. Señor presidente, hablaba usted del transporte público que se va a ir evaluando, ya explicó lo de los centros comerciales, también habló un poco de los restaurantes que me parece ese distanciamiento social es importante, pero hay sectores como el justicia, por ejemplo, donde los abogados están pendientes de tantos casos y también el educativo, por ejemplo, ¿cómo van estos dos temas? El tema educativo no es momento de abrir las escuelas y explico por qué. Uno de los mayores focos de contaminación que hay pueden ser las escuelas. De hecho, la menor cantidad de infecciones respiratorias que hemos tenido en los últimos años ha sido ahorita que no hay escuelas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los virus son los que padecen problemas pulmonares. Entonces, ahorita vamos a mantener la restricción de las escuelas. ¿Por cuánto tiempo? Lo estamos evaluando y estamos haciendo un cronograma de regreso a clases y vamos a tener una conversación muy seria en una mesa técnica en las próximas dos semanas para evaluar la forma en la que vamos a regresar, el ciclo escolar, cómo lo vamos a retomar, etcétera, etcétera. Eso ya va en camino. Y el otro tema era el tema de la justicia. Ahí es, el tema es de la Corte Suprema de Justicia. Eso es un organismo del Estado, yo no me puedo meter con ese organismo del Estado. Yo esperaría que retomemos ya el organismo judicial ya en los próximos días se retome la actividad. Nosotros estamos previendo que para la semana entrante vamos a tener ya el regreso del gobierno a todos los ministerios. Se está trabajando en el protocolo de seguridad e higiene adentro de las oficinas de gobierno. Esperaríamos que regrese y muy seguramente les anuncio y esa es primicia el horario de gobierno va a sufrir modificaciones. O sea, vamos a sufrir modificaciones los trabajadores del gobierno vamos a tener los que levantar más temprano para entrar a trabajar y vamos a salir más temprano. Bueno, los que tienen horario pues sabemos algunos que no tenemos. Señor presidente, el tiempo se nos ha ido y seguramente usted querrá tener alguna conclusión. Le pediría que básicamente... Ya no le robo más tiempo. En esa conclusión nada más incluirá lo que usted decía de no ir a ciertos lugares de Villanueva, Zona 18 y también algunos sectores que sienten que no se han incluido en los programas sociales. Pues con esto si usted quisiera terminar. Si no, quiero en primer lugar darle las gracias a ustedes amigos en su casa por acompañarnos. Hoy dijimos ojo con Villanueva, con Misco, con Chinautla y con Zona 18. ¿Por qué? Porque dentro de este análisis epidemiológico que estamos viendo hemos principiado a notar que hay ciertos picos que se están... banderitas amarillas que se están levantando ahí que tenemos que tener cuidado. Si yo no tengo que hacer en Misco, no voy. Si no tengo nada que ir a hacer a Villanueva, no vaya. Pero no significa que todo el mundo esté contagiado, no. Es que significa haber alarma y es preferible decirle a la gente miren, ojo, porque si usted vive en cualquiera de esos cuatro lugares, si tiene tos, si tiene dolor de cabeza, si tiene algún síntoma, váyase al centro de salud. Ahí lo vemos, le hacemos hisopado y sacamos de dudas si está o no está positivo. ¿Por qué? Porque en la última semana hemos tenido en promedio, promedio, entre los siete días de la semana, más o menos diez casos de cada uno de esos municipios. Es cierto, Villanueva es muy grande, Misco es muy grande, diez casos es muy poco. Pero esta es una advertencia para que tengamos cuidado, nada más, no es para jalarnos los pelos ni para asustarnos. Y estimados amigos, yo sé que es difícil, la situación no es sencilla, pero les quiero pedir un gran favor. Miren, sigámosle pidiendo a Dios que nos tenga como nos ha tenido entre sus manos, porque esto de veras ha sido una protección de Dios. Ha sido una protección de Dios el que podamos estar hasta este momento pudiendo decir veintinueve casos diarios, ni siquiera un muerto diario en toda esta semana, mientras en otros países han sido miles de casos y cientos de muertos. Nosotros tenemos la dicha, eso no está ocurriendo. Y ha ocurrido gracias a Dios y gracias a que la gente está usando la mascarilla, se está lavando las manos y estamos manteniendo el distanciamiento social. Pero sobre todo, también estamos protegiendo a la gente vulnerable de 60 años para arriba, hipertenso, con alguna enfermedad crónica, con cáncer, diabético, porfa, no salga de su casa, no deje que salgan de su casa. De manera que si usted sale y tiene algún adulto mayor en su casa, salga, use la mascarilla, entre a su casa, lávese las manos y después toque a su adulto mayor, antes no, para evitar contagiarlo porque él podría sufrir las consecuencias y a veces la irresponsabilidad de nosotros no ha hecho bien las cosas. Que Dios le bendiga, pero especialmente que Dios le bendiga a Guatemala. Muchas gracias, señor presidente, Alejandro Gamatey por habernos acompañado esta noche. Hemos resuelto muchas dudas, seguramente habrá muchas más inquietudes, pero se van a ir resolviendo y pendientes de lo que el miércoles pues ya vaya usted confirmándonos. Así que... Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Las puertas de noticias están abiertas también para este enlace con la población que es tan importante en estos tiempos y siempre. Así que gracias. Y se recuerda, use la mascarilla. Aquí estamos porque estamos distanciados. Muchas gracias, señor presidente. Nos vamos rápidamente a la pausa. Hay importante información de este fin de semana que conoceremos después de los anuncios. Aquí estamos de regreso ahora con más noticias de interés. Hay un barco hospital que recientemente entró en funcionamiento a través de la Marina del Ejército Nacional. Tiene operaciones ya este fin de semana apoyando a la comunidad de Izabal. Vea usted. Como parte de la prevención del COVID-19 y cubrir algunas emergencias vía marítima, el Comando Naval del Caribe movilizó el buque hospital llevando a cabo su primera incursión en la comunidad Punta de Manavique a 12 millas náuticas de Puerto Barrios. En esta comunidad existen 36 familias que recibieron atención médica. Un barco de ayuda humanitaria, un barco de asistencia médica, un buque hospital. Vemos el día de hoy personal de salud de Puerto Barrios y están brindando servicios de pediatría, también Papa Nicolau y asistencia médica a todas estas personas. Este barco está al servicio de toda esta población que habita en esta ribera del Caribe guatemalteco. Acá vamos a estar atendiendo a 35 familias aproximadamente en Punta de Manavique y esperamos que este barco, al que yo le damos el barco de la esperanza, brinde auxilio y pueda salvar vidas a todas estas personas que habitan en esta área donde únicamente es posible llegar a través de una embarcación y por eso está el ejército de Guatemala acá en apoyo a la población necesitada. Se tiene previsto visitar la comunidad Sarstún en Livingston que se encuentra en el área de adyacencia Belice donde la comunidad solicitó mascarillas e insumos médicos. Desde Izabal, reporta Carlos Cruz. Esto del COVID-19 tiene en vilo a todo el mundo, pero en Guatemala hay preocupación por otras enfermedades que también están afectando a la población. En los últimos meses los guatemaltecos se han visto afectados por la pandemia del coronavirus COVID-19. Sin embargo, otra de las enfermedades que está afectando a algunas personas es el dengue grave que hasta la fecha ha dejado a cuatro guatemaltecos fallecidos y uno que se encuentra con vida de los cinco casos confirmados. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, este año existían 28 casos sospechosos. Sin embargo, 22 han sido descartados y seis se encuentran bajo investigación. Durante el 2019 se investigaron 235 casos de dengue grave según los datos de la cartera salobrista. 101 fueron descartados y 134 confirmados, los cuales dejaron a 77 personas fallecidas. El vector principal del dengue es el mosquito Aedes aegypti. El virus se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembra infectadas tras un periodo de incubación del virus que dura entre cuatro a diez días. La identificación del padecimiento del dengue grave es un cuadro febril con una erupción cutánea y dolores musculares, entre otros síntomas. En el caso del dengue a nivel general, el Ministerio de Salud reportó 3.292 casos, mientras que en el 2019 fueron registrados 50.602. Más noticias nacionales de interés sobre el kilómetro 165 de la ruta al Pacífico en jurisdicción de Xuchitepeques. Una mujer fue vapuleada por una turba de vecinos tras ser acusada de secuestrar a una niña. Agentes de la Policía Nacional Civil fueron alertados por vecinos de lo que respecta Colonia Santa Isabel, Curicción de Cuyotenango, Xuchitepeque, donde se indicaba de que había personas secuestrando a menores de edad. Al lugar se destacaron de inmediato varias repaturias y se les dio por parte también de vecinos una persecución a los supuestos secuestradores, donde fueron capturados y copados en el kilómetro 165 de la ruta del Pacífico. Ahí se localizó tirada en la cinta asfáltica a una mujer que llevaba en brazos a una bebé de aproximadamente dos años de edad. Así también se localizaron parte de una motocicleta donde había portabebé, gorros pasamontañas, varios cuchillos y varios teléfonos celulares. Los dos sujetos que acompañaban a la mujer huyeron con rumbo ignorado a bordo de una motocicleta tipo Pasola. De inmediato agentes de la policía capturaron a la supuesta secuestradora y fue llevada a la subestación de la Policía Nacional Civil. Al recibir la llamada fueron alertadas las unidades de Cuyotenango y de Mazotenango. Asimismo varios vecinos a bordo de motocicletas se unieron a la persecución de dichos individuos que se daban a la fuga sobre la ruta CA2 siendo atropellados por un vehículo desconocido que se unió en la persecución mismo que se dio a la fuga. Al impacto estos tres individuos logran caer sobre la cinta asfáctica. Los dos hombres se levantan y continúan con la con la fuga. No así la mujer que no logró abordar la motocicleta siendo capturada. La menor fue llevada y entregada a sus progenitores la cual indicaron que no quisieron dar nombres de la misma por razones de seguridad. Hasta el momento la policía mantiene operativos en el área en busca de los demás sujetos responsables la misma que fue capturada Marilza Damares de León de 31 años de edad originaria de Colonia La Soledad de Mazotenango quien es la supuesta secuestraora de menores en la Colonia Santa Isabel jurisdicción de Cuyotenango Xuchidepec La supuesta secuestraora fue puesta a disposición de los tribunales de justicia Desde Cuyotenango Xuchidepec informó para ustedes Freddy Rojas Nos ubicamos ahora en el área de Izabal se reportan dos graves accidentes dos conductores automovilísticos resultaron con heridas de consideración en los mismos Información desde el departamento de Izabal en el kilómetro 129 ruta El Atlántico en la comunidad trincheras Los Amates Izabal los pilotos de dos vehículos son los involucrados en este hecho de tránsito un vehículo tipo camionetilla que terminó al final de un barranco a la orilla de la carretera y el vehículo pesado que volcó a la orilla de la carretera y derramó producto de soda según la información perdieron el control y por no chocar de frente fue que terminaron en este pequeño abismo al final solo hubieron daños materiales y los pilotos de ambos vehículos no necesitaron asistencia médica ya serán las autoridades que deducirán responsabilidades por este hecho en otro accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 239 jurisdicción de Morales Izabal el piloto de un vehículo liviano perdió el control al explotar la llanta delantera y colisionó con un vehículo pesado que se dio a la fuga el vehículo tras el fuerte choque quedó a la orilla de la ruta en ese accidente falleció Cristian Saúl Javier Besa de 30 años originario de barrio El Remolino de Morales Izabal bomberos voluntarios llegaron al lugar pero ya no pudieron hacer nada porque no contaba con signos vitales el cuerpo de esta persona en lo que va del año son 45 accidentes fuertes que han sucedido en la ruta del Atlántico dentro del departamento de Izabal 15 personas han fallecido desde Izabal un reporte de Carlos Cruz y bien amigos hoy vamos a terminar como empezábamos saludando a todos por el día de la Santa Cruz fiesta titular de Amatitlán que desde hace muchísimo tiempo no registraba un 3 de mayo tan discreto como el de hoy esta es una nota que han preparado nuestros compañeros recordando a toda la población de Amatitlán seguramente haciendo un firme propósito que el próximo año las cosas sean diferentes hoy tenemos que contenernos tenemos que seguir estas disposiciones y pedir que pase pronto la pandemia a nivel mundial les dejamos con esta interesante nota y también con nuestro saludo muy afectuoso para toda la gente de Amatitlán para los constructores y los albañiles en su día y pidiéndoles a Dios que les acompañe en esta semana que inicia vea usted los amatitlanecos vivieron hoy un 3 de mayo que jamás se imaginaron sin procesión acuática sin feria de la Santa Cruz las calles y los templos vacíos por eso llegamos hasta este lugar para conversar con ellos y documentar esos testimonios de un 3 de mayo inédito que jamás olvidarán nosotros los amatitlanecos siempre hemos estado de algarabía por hoy 3 de mayo el día el mero día de la feria pero con este mal que anda el coronavirus como ustedes se dan cuenta todo está desolado ya parece velorio ya no es una una fiesta que nosotros celebramos yo tengo 53 años nunca había vivido esto y han pasado terremotos otras cosas y siempre ha habido feria una celebración al niño y ahora con este virus si no se puede ustedes pueden ver totalmente desolado y solamente los vendedores que vinieron a adornar siempre para estar agradecidos como estamos agradecidos con nuestro niño Dios con nuestro niño de Amatilán hoy no hubo ni feria no hay procesión acuática pero todo esto es por por el bien de todos ¿cuál es el sentimiento? es muy triste nosotros no es porque seamos fiesteros ni porque nos gusta andar tomando sino que es el sentimiento es es algo muy patronal una identidad de nuestro pueblo es una una identidad que tenemos porque eso ya hace años y no mal recuerdo es a nivel centroamericano es la única procesión acuática que se lleva a cabo a veces en otros lugares lo hacen tal vez pero aquí es con un gran sentimiento y y los pobladores somos bien entregados a nuestros niños y hoy desgraciadamente pues no hubo feria no hubo festividad y fíjese que tenemos sentimiento porque estamos acostumbrados a que por este día esto es truena porque no solo nosotros todos los amatitlanecos y no vienen muchos turistas de toda la república que de estas esquipulas nos vienen a ver aquí entonces esto para nosotros es triste porque jamás había pasado pero Dios sabe que es lo que nos prepara y Él sabe por qué estamos así pero Él es grande y nos estará preparando algo mejor pues fíjese que nosotros desde niños porque yo soy cura amaticlaneca y desde jovencita empecé a trabajar aquí pues ahora Dios me bendijo tengo mis negocitos pero así como Doña Carmencita estamos dándole gracias a Dios ¿verdad? porque primeramente Dios esto ya va a pasar y nos vamos a recuperar porque nosotros los guatemaltecos somos muy valientes y sabemos que nos vamos a levantar en punto de las 12 del mediodía los vecinos especialmente los albañiles celebraron al niño Dios con la quema de pólvora desde sus hogares en obediencia a las autoridades parroquiales y de gobierno desde Amatitlán con imágenes de Diego Blín reportó José Martínez